¡Soy let me re, let me re, introduce myself! Bueno y arrancamos esta linda tarde en este día cálido, donde inicié el programa contando lo lindo que es caminar por las calles de corrientes en la zona donde estés, en el barrio donde estés, y te topás de repente con un árbol ya florecido, ya sea un lapacho o el árbol que sea, y ya comenzamos a disfrutar de las flores. Y qué lindo es poder tener ese contacto en esta época del año con la naturaleza. Y es linda observarla, es linda disfrutarla, pero lo más lindo de todo, ¿sabés qué es? Es cuidarla y respetarla. Cuidar y respetar la naturaleza y nuestro medio ambiente. Y ese es el tema que vamos a abordar ahora en este bloque, porque estoy con el responsable de políticas ambientales de la ciudad, de corrientes de nuestra ciudad, el señor Alejandro Cristiá, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por visitarnos, me encanta tenerte acá, porque me encanta que abordemos y aprendamos con vos sobre esta concientización que tenemos que tomar cada ciudadano, cada persona, de la responsabilidad que tenemos sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Así es, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. Este año a los correntinos la naturaleza nos dio un cachetazo de realidad cuando tuvimos en enero la peor ola de calor en toda nuestra historia, que gatilló la catástrofe ecológica que fue, que en el lapso de tres semanas, un millón cien mil hectáreas fueron consumidas por el fuego. Un millón cien mil hectáreas, para que tengamos una idea, el parque Iberá tiene setecientas mil hectáreas. Claro, no llega al millón. Para que tengamos una idea de lo que es. Es como el diez por ciento de la... El once por ciento. Sí, la provincia de Corrientes tiene nueve millones de hectáreas. Un millón cien mil se consumieron en el lapso de tres semanas. Impresionante. Fue un pase de factura de la naturaleza fenomenal, fenomenal. Y sobre todo algo, un hecho que lo venimos viendo, porque vimos cuando se quemaba... La zona de Rosario, la Patagonia, Córdoba... Iba a decir también en Amazonas, Australia, o sea, en el mundo. Sí, en el mundo, en el mundo. Porque parecía como que era algo que no nos pertenecía. Que no nos iba a llegar. Sí, tipo el COVID, viste, al principio. Que no nos iba a llegar. Como que veíamos que era China y allá lejano. Que no nos iba a llegar, que nosotros estábamos bien lejos de todo esto. Y nos llegó. Y nos atravesó. Y nos llegó. Así es, nos llegó. Y bueno, es lo que tú dices, la responsabilidad es de todos. Sí. Y desde el municipio de la ciudad de Corrientes, del cual yo soy el responsable de la planificación de políticas públicas hacia el cuidado del medio ambiente. Estamos arrancando, de hecho hemos arrancado ayer. Sí. Un ciclo de capacitaciones para funcionarios del estado municipal en temáticas del cuidado del medio ambiente. Justamente, justamente, esto. ¿Qué rol me cabe en tanto funcionario público? Pero también somos todos responsables. Porque si estamos en este berenjenal, es por el accionar de todos. Lo que yo siempre digo, no es el estado el que contamina. Soy yo el que no tiro la basura en el lugar y en el momento que corresponde. Exacto. La responsabilidad es de todos. Y después las consecuencias nos toca a todos. Y las consecuencias las pagamos todos. Y las consecuencias las pagamos todos. Pero es cierto que el funcionario público y yo como funcionario público tenemos una mayor responsabilidad porque somos servidores públicos. Estamos al servicio o en defensa del bien público y el medio ambiente es un bien público. Entonces, por ese motivo, el municipio ha desarrollado un ciclo de capacitaciones con capacitadores de primer nivel aquí a nivel local. Y esto está enmarcado en la ley Yolanda. La ley Yolanda es una ley nacional que se sancionó hace dos años. Emula un poco a la ley Micaela, que tiene cuestiones de género. En este caso, la ley Yolanda se refiere a capacitaciones para funcionarios públicos de todos los niveles en temas de educación y gestión ambiental. Y lleva el nombre, nuestra provincia se adhirió este año, 2022, la provincia de Corrientes se adhirió a la ley Yolanda. Y el municipio de la ciudad de Corrientes, el Honorable Consejo Deliberante, también a través de una ordenanza se adhirió a la ley nacional. Y ahí estableció a la Secretaría de Medio Ambiente, de la cual yo formo parte, como autoridad de aplicación para la implementación de esta ley. Que, vuelvo a repetir, son capacitaciones en cuestiones del cuidado del medio ambiente. Y cabe destacar que la ley Yolanda es en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue una tucumana, ¿no? Una tucumana que en los años 70 Perón crea, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente. Exactamente. Y ella la lidera, ¿no? Exactamente. Una mujer está liderando. Exactamente. Fue la primera funcionaria cuando se creó la Secretaría de Medio Ambiente, pero además, en esta época, en los años 50 años atrás, que lo lidera una mujer, digamos, también fue una precursora en ese sentido. Y del interior del país, que eso también está bueno, ¿no? Sí, la verdad que eso está bueno. Bueno, nada, ayer arrancamos con la capacitación. Tuvimos una adhesión superior a lo que nosotros nos imaginábamos. Tuvimos 190 inscriptos. El mecanismo es virtual, digamos, es a través de un mecanismo virtual. Y no solo eso, también de municipios aledaños como Santa Ana, San Cosme, Paso de la Patria e Itatí manifestaron interés en participar en estas capacitaciones. O sea que está demostrando también de que hay un despertar y un interés muy fuerte de la comunidad de decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar yo para dejar un granito de arena y ser actor de cambio? En definitiva, esta capacitación busca eso, que los funcionarios estatales se sientan actores de cambio y que sus decisiones, tanto decisiones de corto plazo como decisiones de más a largo plazo, cuando estamos hablando, por ejemplo, del planeamiento urbano, tengan en cuenta el medio ambiente. No sé si creo que comenté ya contigo en otra oportunidad que he venido. En los últimos 70 años, en los últimos 70 años, los correntinos hemos rellenado y construido encima de 35 lagunas. La más importante de ellas es el barrio que hoy se llama Laguna Seca. Y después nos preguntamos por qué nos inundamos. Las lagunas son reservorios naturales de agua de lluvia. Es hacia donde va la orografía del lugar, fluye hacia la laguna y ahí se genera la laguna. Los humedales es lo mismo. Estas acciones de las capacitaciones en la ley Yolanda, bueno, todo el programa de mejoramiento y promoción del reciclaje de residuos, que el programa se llama Reciclando Juntos, un montón de iniciativas como el plan hídrico, el plan de ordenamiento territorial, el plan climático. Todo esto está enmarcado en el lineamiento que ha dado el intendente Tazano de colocar a la sustentabilidad ambiental como una política de Estado. Y esto se va replicando en las distintas secretarías y distintas direcciones del municipio y está generando, realmente se están prestando atención y nos estamos haciendo preguntas que antes no nos las hacíamos. Ni se nos cruzaba por la mente. No se nos cruzaba por la cabeza. Y bueno, venimos, lamentablemente venimos de una generación donde crecimos descuidando esto, donde crecimos notándole el valor y la importancia a nuestros recursos. Y hay algo que vos me contabas en el corte of the record, algo que realmente me impactó. Y si hablamos de generaciones, hoy tenemos generaciones de chicos, de niños, de adolescentes que crecieron, como lo decías vos recién, que crecieron en una ciudad, en un departamento, lejos del contacto tal vez con la naturaleza silvestre, con la fauna silvestre también, ¿no? Y desconociendo de dónde surgen nuestros alimentos, lo que comemos todos los días. Lo que comemos todos los días se produce en el cinturón verde hortícola de la ciudad de Corrientes, una parte y otra parte lo traemos de otro lugar. Lo elaboran productores, agrícolas, familiares en muchos casos. Y ese contacto con la naturaleza, o decir, bueno, de dónde sale, cómo surge esta frutilla, o cómo surge la fécula de mandioca con la cual hacemos el chipá, o cómo hacemos la manteca. Sí, o cuáles son las aves de nuestra zona, ¿no? Cuáles son las aves, cuáles son hasta los insectos. Los insectos. Te cuento, uno de los ejes temáticos de esta capacitación que iniciamos ayer y que va a terminar en noviembre, es justamente conservación de la biodiversidad. La verdad, lo voy a decir acá, no le damos pelota a la biodiversidad. Entonces, pensamos de que porque los tomates están todos igualitos, rojos, divinos, divinos, o porque las hojas de lechuga, las hojas de acelga están todas brillantes, perfectas, que tienen fungicidas, tienen herbicidas, tienen un montón de químicos para que estén así. Y no nos damos cuenta de que desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud humana, es mejor consumir una acelga que tenga agujerito, pero que fue producida de manera orgánica o agroecológica. Ese es otro eje que estamos desarrollando y otro día lo podemos abordar porque en septiembre estamos por hacer el primer taller de agroecología acá en la ciudad de Corrientes. Así que te reto a que me hagas otra invitación para que hablemos de la agroecología. Es más, ya estuvimos hablando también en el corte que tenemos que tener acá un bloque, qué lindo sería tener charlas más continuas sobre todos estos temas porque pecamos muchas veces de ignorantes y de desinformados. Es importantísimo. Todos tenemos un rol en la sociedad. Yo como funcionario público asumo el rol que tengo como funcionario público, pero las ONGs tienen que asumir su rol, el periodismo tiene que asumir su rol. Así que esto que me estás planteando de tener un bloque sobre el medio ambiente me parece fundamental. Esa es la palabra. Y aparte también me parece, a mí por ejemplo ya me asusta el pensar que va a ser nuestro próximo verano. Digo, no, tampoco es para entrar en crisis, pero vemos como también fue el verano en el otro hemisferio, que están ahora despidiéndose del verano. Y todavía lo están sufriendo. Ayer, perdón que te interrumpa, ayer noticia del noticiero internacional que yo miro todos los días. En China, en algunas provincias de China, tomaron la decisión de restringir el uso del agua porque están sufriendo una ola de calor. Hay muchísimos, digamos, cursos de agua que han disminuido su caudal y están teniendo problemas de provisión de agua potable. Y vos sabés que los chinos cuando toman una decisión, la población la tiene que cumplir a rajatables. Veíamos en las noticias cuando fue lo del COVID que no dejaban a las personas salir durante un mes, no podían salir de la casa. Los chinos cuando toman una decisión son implacables. Y esto es noticia de ayer. Y bueno, todo lo que sufrió Inglaterra, toda Europa, de las olas de calor, los incendios que tuvieron ellos por todos lados. O sea, no digo alarmarnos, pero sí estar atentos y cómo podemos comenzar ya a prevenir o a prepararnos para el calor. ¿Qué podemos hacer cada uno de nuestros hogares? Decisiones como mantener verde el jardín. Muchas personas me plantean, no, me cansé de tener que cuidar las plantas o de barrer las hojas, etc. Y terminan cerrando, impermeabilizando y colocando piso tanto en la vereda, digamos, al frente como en el patio. O no preocuparse por dejar el suelo descubierto, genera que el suelo se caliente más, se erosione cuando llueve, cubrirse lo más posible, colocar plantas. Si tienen piso, colocar una maceta al lado de una ventana para que le genere sombra. Esos son elementos que ayudan ni hablar de tener un árbol. Y lo más importante de todo, y esto lo voy a decir, señor y señora vecinos, los árboles en la ciudad no deben podarse. No deben podarse. No, no, no. Tres veces lo digo. Bueno. Es una mala costumbre del correntino podar los árboles. Tal cual. Y peor todavía que pretender podarla todos los años. No, porque estamos lastimando al árbol. Ok, ok, ok. Perdón que sea tan enfático con esto. No, la verdad que no, no, me gusta y está bueno. Pero es una mala práctica que está muy arraigada y creemos que está bien. Sí, yo pensé que le hacía bien al árbol. No, el árbol no es una planta ornamental. El árbol, se podan los árboles frutales. Ah, bueno. Se podan los árboles frutales. Para incentivar que la fruta tenga mayor nivel de azúcar. Ok. Bueno, aprendizajes que vienen bien para tomarlo y aplicarlo. Alejandro, un gusto, la verdad, tenerte. El gusto es mío, gracias. Y vamos, por favor, prontamente. Antes del 26 de septiembre tenés que invitarme de nuevo para que te comente el evento que estamos por hacer. Dale, obvio, obvio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias por toda la información que siempre nos traes. Nos vamos a una pausa muy cortita y ya regresamos.